Antonio Caricia Cordés Y con más fuerza ¡Expreso! Al fin regresaste, pero ya casada Me cuentan que vives mal con tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Teniendo un marido, viene a buscarme Llena de pesares, vienes a buscarme Pero te enteraste que sigo soltero Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer Teniendo un marido, viene a buscarme Cumbio Cumbio Antonio Caricia Cordés Y con más fuerza ¡Expreso! ¡Oh Dios mío! Tú que miras desde el cielo Por favor, ayúdame y guíame Sabes tú muy bien Que por ella sufro, que por ella lloro Que por ella tomo Ayúdame, ayúdame Para olvidar a esa mujer Ayúdame, ayúdame Para dejar este licor Ayúdame, ayúdame Que yo la quiero olvidar Ayúdame, ayúdame Este licor me va a matar ¡Aguacate! 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 ¡Ascate! ¡Jujo! ¡Aguacate! ¡Aguacate! ¡Espenso! Ay, qué dolor, siente mi corazón Tus engaños me están matando Ay, qué dolor, siente mi corazón Tus engaños me están matando Si yo te amé, siempre te amaré Divina y mi alma yo te la entregué Para llorar por ese amor Si yo te amé, siempre te amaré Divina y mi alma yo te la entregué Para llorar por ese amor ¡Cupia! Yo me la entregué Liberal Mi alma yo te amaré Tal vez con ella si lo olvidaré Para que el amor que santo tanto arpe De tus engaños y traicioné Pero yo por pronto ya lo olvidaré Tal vez con ella si lo olvidaré Aquella mujer tanto tan sobre De tus engaños y traicioné Pero yo por pronto ya lo olvidaré Y nos vamos Pero no en el corazón ¡Oíste! A mi junio Caricia Cortés